y hola que tal, los saluda Duxativa y hoy vamos a jugar 10 y media de la noche hora de Salaic City vamos a jugar Gotham Impostor bueno, como se llama el de Batman ese juego supuestamente que es como la parodia bueno, vamos a jugar esto en vivo en este canal voy a jugar con Al Capón y la Tutunela y vamos a ver como nos va, ¿no? así que los esperamos, 10 y 30 pm hora de Salaic City ahí jugaremos Gotham City Impostor, ¿cómo se llama así? bueno, no sé así que me despido, Fituxa que los espero ahí, agarren sus cervezas sus chelas, sus pollitos a la brasa sus taquitos, lo que mierda quieran comer y los esperamos ahí, un abrazo y nos vemos hasta la próxima, ay señor grato nos vemos, ¿vas a hacer algo? ¿vas a decirles algo a tu público? ¿cómo has volado por el colchón por ahí? ¿o solamente has venido acá a trolear también? ¿algo a la cámara? mira, ahí está la cámara, acá, ahí, ¿algo a la cámara? ¿ya? bueno, digo que por favor asistan, eh un abrazo y nos vemos hasta la próxima, eh, chau ahora sí, ya, nos vamos, chau, chau ok, chau